¿Qué pensarían ustedes de que a una señora que está encargada de la limpieza del tribunal y tiene un trabajo bastante digno y hermoso, que es mantener el tribunal limpio? Le dijeran, señora, hoy no llegó el juez, ¿quiere sentarse en el tribunal y dirigir los juicios de hoy? Esa señora no está preparada. Ella ni siquiera sabe cuál es la orden del fiscal y del defensor. ¿Cómo va a llevar un juicio? Diríamos, ella será muy buena, pero es incapaz de eso. Lo mismo nos dice Dios a nosotros. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros ponernos en el lugar de Dios, que es el juez sabio, justo y misericordioso, y sin tener misericordia en el corazón, y sin conocer de verdad a los demás, emitir juicios? Y nuestros juicios fácilmente son condenatorios. Pero te has puesto a pensar en el juicio que dijo Jesucristo en la cruz, el justo juez. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y San Pablo va a decir después, si hubieran sabido que estaban matando al autor de la vida, no lo hubieran sacrificado. Lo que pasa es que Dios ve una cosa que para nosotros es imposible ver, las intenciones del corazón. Y Dios conoce la historia de cada persona, por eso Dios se ha reservado el juicio a Él. Y nos dice a nosotros, reiteradamente, no juzguen a nadie. Sin embargo, nosotros somos tan ligeros para lanzar sentencias absolutorias o condenatorias. Pero todos, al final, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, que es el único que tiene derecho de condenar o de salvar a los demás. Así que, abstengámonos de juicios y abstengámonos de condenaciones. A veces nos toca discernir el bien y el mal, exhortar a una persona, animarla al buen camino si va por el malo. Pero condenarla, juzgarla, eso no nos está permitido a nosotros. No juzguéis y no seréis juzgados. Y la medida que uses con tu hermano, la usará tu Dios contigo. Temas para reflexionar en el día de hoy y en nuestra actitud hacia las personas que no nos agradan, que suelen ser las que fácilmente nosotros juzgamos y condenamos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.